Decirte quiero decir amor no significa nada Y con sentimiento y sabor Estilo Colombia Decirte quiero decir amor no significa nada Las palabras sinceras que tiene el barrio son las que nacen del alma Y en mi alma nacen solo palabras blancas Preguntas sin respuestas llenas de esperanza Un amor como el mío no se puede